Esto que vais a proceder a ver es una nueva serie llamada Game Changer. Es una expresión inglesa que se usa cuando se introduce un elemento nuevo en un medio que cambia la forma de ver el mismo, siendo en el caso actual el storytelling hablamos de personajes tan bien hechos que son especialmente memorables y lejos de ser únicamente partes imprescindibles para la correcta desenvoltura de su trama, pasan a ser un referente en su saga o una figura de referencia en su medio. No hay que ser muy listo para darse cuenta de que contendrán bastante cantidad de spoilers, pues me tomo la libertad de escoger puntos que considero oportunos de la trama para retratar lo especial del personaje lo mejor posible. Pero es un análisis, no un lore, por lo que no voy a narrar la historia de los personajes de principio a fin. Dicho esto, comencemos. Para el primer Game Changer me gustaría centrarme en algunos de los villanos a los que muchos nos enfrentamos en una saga que es carne de cañón para primer juego de tu infancia. Sí, Pokémon ha tenido villanos buenos. Sé que en la tercera generación sus motivos eran radicales y estúpidos, que en los de la cuarta era el cliché del científico loco, extremo, personalizado por una organización criminal. Y en la sexta... Mejor no hablemos de la sexta. Antes de empezar, me gustaría aclarar que voy a centrarme en los juegos y el manga como única fuente de información, pues ambos se consideran la versión oficial de las historias. Así que para los que queríais que hablase de, por ejemplo, el rol de Giovanni en la primera película o algunas de las fantasías recurrentes que tiene Meowth a lo largo del anime con su jefe, como esa vez que salió a correr en el desierto desnudo, untado en miel para ser lamido posteriormente por numerosos Pokémon, Siento decepcionaros, pero no he tomado este tipo de canon en consideración. Esto que veis aquí es el nuevo rating de spoilers para el canal. Un montadito de spoilers significa pequeñas escenas o detalles muy nimios que no sacrificarán tu experiencia a la hora de jugarlo. Si veis un sándwich de spoilers, significa que voy a hablar de algo relacionado con la trama de un personaje en concreto o datos revelados antes de la mitad del total del juego. Nada que spoile más de un trailer. Y bocata de spoilers significa que hablo sin tapujos de lo que sea, por lo que las tramas principales, los puntos de giro, todo este tipo de spoilers, sí revientan la experiencia total de la historia. En este vídeo hay bocatas de spoilers de la primera, segunda y quinta generación, así que tú verás si te los quieres comer. El primero que se nos puede venir a la mente es En, cuyo nombre completo es Natural Harmonia Gropius, y no, no me lo estoy inventando. Es un personaje fascinante tanto en el manga como en los videojuegos. Si solo la trama implicada de un segundo elegido enmascarado en un rival en el que residen los valores del héroe, pero que lidera un grupo de antihéroes que te hace a ti parecer un antihéroe llevado a cabo acciones heroicas o un héroe con conductas antihéroicas no es suficiente para llamar tu atención, echemos un ojo a los segmentos tan interesantes que nos proponen los juegos de la quinta generación. En un mundo en el que la gente explora, captura y lucha con Pokémon salvajes, cuyas conductas suelen ser escapar a la primera de cambio o atacar a sentirse arrinconados, hay unos aparatos mágicos llamados Pokéballs que una vez introduces a su huésped por alguna razón, consiguen que éste se vuelva más y más sumiso. Una vez dentro no hay vuelta atrás, su única línea de defensa es que le caigas mal o negarse a actuar la mitad de las veces cuando le obligan a obedecer a otro entrenador más débil que su captor original. Este hecho, si nos basamos en puro empirismo y tratamos de alejarnos de la correlación coincidente, consigue que no sea extraño que a lo largo de los años más de alguno hayamos pensado que las inocentes Pokéballs lavan el cerebro a los Pokémon que capturan, que pasan de Pokémon salvajes a miembros productivos de tu equipo sin poner mucha resistencia, y no se aclaró esta teoría hasta Pokémon blanco y negro. ¡Ah, qué cacofónicas esta saga! Aquí entra la figura de En, un entrenador concienciado que curiosamente es el líder de una organización criminal. Como bien dijo Lirio, hace muchos años los Pokémon y los humanos formaban un vínculo de confianza mutua que les permitía hacer cosas increíbles, basados en una relación de pura confianza. Pero, con la llegada de las Pokéballs, este sentimiento de libre albedrío desapareció. En lucha por volver a conseguir este objetivo, aunque usado como una marioneta, no pierde nunca de vista ni sus ideales ni su objetivo, y se comporta como el elegido que es, demostrando ser un portento desde su más tierna infancia, derrotando a Getschis desde muy temprana edad y siendo nombrado rey del Team Plasma, pero con un pasado trágico que puedes ver en diferentes partes del juego si sabes dónde mirar, tiene como objetivo liberar a todos los Pokémons, liderar un grupo idealista, hacerse con un legendario y dividir el mundo en dos. Todo esto lo hace luchando con Pokémons en Pokéballs. Acción que justifica diciendo que, a veces, luchar con sus propias armas es la única forma de hacerles ver sus errores. Y esto es lo que me gusta tanto de él. Hemos podido verle con hasta 10 Pokémons de diferente fuerza y fases evolutivas, y solo lucha con aquellos que han decidido dar libremente el paso de dejar de ser salvajes. Y una vez decide hacerlo, no va con un equipo de 10. Respeta la forma del número máximo, pues estima que ganar a los entrenadores en su propio juego es la mejor forma para convencerles de que liberen a sus Pokémons. En el arco de transformación de los juegos blanco y negro vemos puntos muy interesantes, pero el Team Plasma resulta ser malévolo al fin y al cabo, y aunque muchos de sus puntos eran interesantes, el único que verdaderamente era fiel a la causa era el propio Aen y algún que otro soldado raso. Impecablemente escrito para lo que viene siendo un juego de Pokémon con ideales de hierro y sin caer en la sencilla justificación de los finales justifican mis medios por la supuesta superioridad moral de la que se ve imbuido. Hasta la fecha, sus batallas a lo largo del juego, su gran revelación en la noria y su batalla final con la escena que viene posteriormente quedan en mi memoria como uno de los momentos más evocadores que me ha dado la saga en toda su historia. Y hablando de historia, volvamos atrás en el tiempo. Otro personaje que me gusta mucho es Giovanni, el líder del Team Rocket y villano principal de la primera generación. Es curioso como un juego como este no cayó en la tentación de hacer al típico villano genérico que, bueno, sí que lo hizo, se llama Blue o Green, pero al menos nos dio un personaje interesante fuera de la trama principal del juego siendo esta conviértete en el campeón de la liga. Manteniendo la trama del mundo diegético con un mecanismo de guión como el consorcio global basado en... como ha pasado en sagas como Yu-Gi-Oh! introducir un elemento nuevo como la batalla Pokémon o los duelos de cartas y que todo el mundo comience a girar en torno a estas reglas provocando por ejemplo que la organización criminal no piense ni siquiera en usar otras armas más que los propios Pokémon para cumplir los objetivos. Lo que le da a nuestro protagonista la capacidad de vencer cualquier cosa en cualquier momento siempre que sea lo suficientemente bueno lo suyo. Y digamos que siendo un juego para todos los públicos funciona cuando tiene que funcionar. De que Vani es muy interesante la dimensionalidad que le da al propio juego sin que él tenga que hacer nada para ganársela. Pasa lo mismo con Sephiroth. En un tiempo en el que internet apenas tenía utilidad en el medio de los videojuegos y con una trama que siempre tiene a ese personaje en boca pero nunca te lo enseña va construyendo un hype propio que poco a poco te implica mucho más que directamente si te da un nombre y una cara. Te va mostrando poco a poco lo que Sephiroth es capaz de hacer. La serpiente gigante ensartada, los rastros de sangre, todo el mundo hablando de él pero nunca te lo llegan a enseñar. Nunca llegas a verlo personalmente. Lo que te hace que te imagines una especie de monstruo inmundo. Pero cuando llega el momento de revelación final y ves su aspecto físico, la música, la cinemática y sus acciones aunque vacías dentro de su propio contexto se basan en muchas horas de conocimiento previo lo que genera que tengas miedo por lo que sabes que es capaz de hacer no por lo que te enseñan en pantalla en el momento. Con Giovanni nos encontramos con algo similar en menor medida. Los miembros del Team Rocket quieren el mal consiguiendo Pokémon fuertes, poder y dinero que es una buena definición para una mafia en un juego para todos los públicos. Todos estos matados van construyendo la imagen de su jefe como alguien increíblemente poderoso y cuando te enfrentas a él es muy sencillo ver todo esto. Te lo encuentras una vez en la base secreta del sótano de un casino lo que se traduce en dinero. Una segunda vez en la empresa más influyente de todo canto que puede traducirse en poder y finalmente como el último líder del gimnasio y por ende el más poderoso de toda la región lo que se puede traducir en Pokémon fuertes. Pero aunque la deliberación y la correlación de eventos le hacen un villano disfrutable aquí el Game Changer no es Giovanni, es su hijo Silver. Que aunque puede que esta relación no fuese la idea original el proceso de continuidad retroactiva que sacaron a escena en los remakes parecen dejarlo muy claro. En el primero podemos escuchar a un científico del Team Rocket confundirte por un momento con el hijo de Giovanni concluyendo que no puedes ser tú pues el hijo de Giovanni tiene el pelo rojo. Después podemos ver como tras los eventos ocurridos en canto Giovanni deja a cargo del Team Rocket a Atenea única persona en la que confía lo suficiente como para dejarla a cargo de su organización criminal que curiosamente es pelirroja y tiene un peinado extrañamente similar al de Silver. Y para terminar los hechos ocurridos en el evento de Celebi terminaron de cerrar los cabos sueltos entre las relaciones de estos dos personajes además del manga y tal. Pero bueno, vamos a centrarnos en los videojuegos. Lo que consigue que Silver sea todo un Game Changer para mí es el hecho de que sea el único rival de cualquier generación en llevar a cabo algún arco de evolución relacionado directamente contigo sin la necesidad de los diálogos ni reeducación adoctrinada simplemente luchando haciendo lo que mejor sabéis hacer valiéndose de un método socrático puro en el que él responde sus propias dudas morales tras una batalla que lucha contigo. El poder ver como ese pelirrojo sin buenas intenciones que esperaba la salida del laboratorio del profesor Elm roba su primer Pokémon para hacerse con un equipo extremadamente balanceado y poderoso que no solo hace enfrentarse a él algo difícil por el hecho de aparecer de forma inoportuna sino todo un reto en cuanto a la batalla en sí misma. En estos eventos no hace falta decir nada los entrenadores hablan a través de sus acciones y podemos ver batalla tras batalla como Silver mortifica y culpa a sus propios Pokémon de perder. Inútiles Pokémon. Escúchame, has ganado porque mis Pokémon eran débiles. Odio a los débiles, ya sean Pokémon o entrenadores. Da igual quién o qué, seré fuerte y acabaré con los enclenques. Eso también va por el Team Rocket. Son fuertes cuando están en grupo pero cuando están solos son unos cobardes. Cuánto les odio. Fuera de mi vista. Eres tan insignificante como el resto. Citas como esta dejan claro que su objetivo lejos de ser el típico rival de turno le hacen un antihéroe de manual. Le da igual lo que tenga que hacer para cumplir con sus objetivos. Va a hacerlo y punto. Toda esa agresividad que se ve reflejada en su estilo de combate poco a poco le va haciendo más fuerte a la vez que Gold pero no es hasta que un rival verdaderamente poderoso le aplasta que empieza a necesitar algo más y tras un tiempo dándole vueltas comienza a comprender las consecuencias de sus acciones. ¿Por qué? ¿Cómo he podido perder? He usado a mis mejores Pokémon. No he bajado a la guardia. ¿Cómo he perdido? No lo entiendo. Es verdad lo que dijo Stalance que no cuido bien a mis Pokémon. Amor, confianza. ¿Es eso lo que me hace falta? ¿Es eso lo que me impide ganar? Yo no lo entiendo. Pero esto no acaba aquí. Ahora no. No por esta razón. No renunciaré a mi sueño de ser el mejor entrenador Pokémon del mundo. He perdido. Hice todo lo que pude. Lo que tú tienes y yo no tengo empieza a entender lo que me dijo aquel maestro de dragones. Sigo queriendo ser el mejor entrenador. Descubriré por qué no puedo ganar y ser más fuerte. Te desafiaré en cuanto lo sepa y te aplastaré con todo mi poder. Hasta entonces sigue entrenando. Creía haber entrenado muy bien a mis Pokémon pero estaba equivocado. Has ganado justamente. Lo admito. Pero esto no termina aquí. Voy a ser el mejor entrenador Pokémon del mundo ya que estos chicos me apoyan. Mira a Gold. Uno de estos días te demostraré lo bueno que soy de la única manera que sé. Derrotándote. Este cambio de actitud se ve reflejado posteriormente cuando comienza a tratarte más como un rival a su altura y menos como un enclenque que se va encontrando de vez en cuando y que gana por pura suerte. Es genial como podemos ver poco a poco como su personaje se va desarrollando sin moralismos baratos ni diálogos forzados. Como un antihéroe por definición retoma el camino correcto valiéndose únicamente de su fuerza de voluntad levantándose cada vez que cae y aprendiendo algo nuevo con cada rival que se enfrenta. Y el final de su historia no podría ser mejor. Tras los eventos ocurridos en el juego vuelve al laboratorio de Elm para disculparse de lo ocurrido y devolver el Pokémon que robó. Cuando le preguntan el porqué de su acción afirma haber entendido finalmente qué significa la lucha Pokémon y que como consecuencia del viaje y de los enfrentamientos con Gold ha aprendido a respetar y confiar en su equipo. Y tras un breve silencio Elm le dice que está perdonado y que puede salir del laboratorio con su Pokémon inicial el cual ahora es suyo por pleno derecho. Tras lo cual Silver abandona el laboratorio con una sonrisa. Hasta la fecha el mejor rival, mejor desarrollado de la saga y en mi humilde opinión un auténtico Game Changer. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!